El día de ayer se dio una votación importante para tratar el tema del cumplimiento de campaña ofrecido por el presidente Lazo, el típico y ya conocido por todo el Ecuador. En los 100 primeros minutos de mi gobierno prometo acabar con la mayoría de problemas del Ecuador, y no lo hizo. Es más, estas palabras cambiaron, y ahora dice que él tiene 4 años y que puede hacer todo esto al final de su periodo. Otra promesa más incumplida, estoy tomando las más importantes, las que han afectado más al país. El tema de salud, y el tema también de la educación. Tirándole contra Correa, el presidente Lazo dijo que iba a liberar a los cupos, quitando el Cenecit. Pero ¿qué ha pasado? Todo lo contrario, la situación ha empeorado. Y saben ustedes lo más trágico, se ha privatizado de cierta manera, porque ahora el que tiene plata es el que puede entrar. Ya no, como era antes. Ante todo esto, la respuesta del presidente fue la siguiente. Anunciar una posible disolución de la asamblea nacional. Y en otras palabras, sería la muerte cruzada. O sea, que se vayan todos y él se quede por 6 meses solito, sin límites de poder. Es eso lo que quiere el presidente. Pero la asamblea finalmente, y milagrosamente, ha decidido investigar acerca de este tema. Y yo aún, no me lo puedo ni creer, ni entiendo aún, cómo es que han tomado tal decisión. Cuando siempre, la asamblea nacional, no la mayoría, sin esa minoría que bloqueaba todo, ha decidido en esta ocasión, dar paso a la investigación. A excepción de creo, obviamente. Esto dijo el asambleísta Aliaga, mi cargo siempre estará a disposición de la patria. Lazo a Guillermo, convoque a muerte cruzada. Nosotros devolveremos nuestros curules al mandante y usted dejará carón de led. Por destruir el Ecuador, su incapacidad e inconsecuencia, veremos a quién castiga el pueblo en las urnas. Y para entrar más en contexto, les voy a leer el comunicado que dijo Guillermo Lazo. El día de hoy, la asamblea nacional ha dado muestras nuevamente de su desconexión completa con el país. ¡Qué caretuco, verdad! Semejante palabra dice el principal de carón de led. Es una resolución inconducente. Ha pretendido señalar, ciertamente con el ánimo de obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno. ¿Qué trabajo? Privatizar todo. Pagar al FMI. Un supuesto incumplimiento del plan nacional de desarrollo y del plan de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral, CNE. Les recordamos a las señoras y señores asambleístas que es un absurdo que se pretende determinar dentro del primer año de gestión el incumplimiento de un plan que está previsto ejecutarse en cuatro años. Lo que yo les mencioné al inicio, amigos. O sea, este año no hago nada, pero tengo tres años más para trabajar. No me jodan. Ese es el mensaje. Se los descifro, amigos. Adicionalmente, es imposible que el presidente, es imposible, o su delegado mencione en el pleno de la asamblea las 106 metas que contiene el plan. Es totalmente imposible, dice. Pero eso no significa que por ello se configure un incumplimiento de funciones. Igualmente hacemos notar a las y los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que el supuesto incumplimiento del plan nacional de desarrollo no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional, artículo 148 CRE. Ese es el plan de lazo. Por lo que no es recomendable que el parlamento siga empeñado en dar esa impresión. Pues, aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse. Aparte de que son caraitucos, lo meten a usted, amigo, me meten a mí. Dicen que los ecuatorianos estamos con el presidente y que no aprobamos lo que quiere hacer la asamblea en este momento, que es mandarlo a su casa. O al menos está intentando, ha dado el primer paso por segunda ocasión. Y como ustedes pudieron escuchar y también leer, el presidente se justifica que tiene hasta el último día de gobierno de los cuatro años en poder demostrar sus promesas de campaña. Para ser claro, si el primer año no hace nada, el segundo año no hace nada, el tercer año no hace nada, él en su lógica tiene hasta el cuarto año, el último día del cuarto año para demostrar que él se ha cumplido. O sea, ya cuando se va, él dice que en ese momento sí le pueden juzgar por lo que ha hecho o no haya hecho. Insólito. El expresidente Rafael Correa también demostró lo siguiente acerca de este tema. Amigos, recuerden compartir este video y seguirme. Viendo este video de migración cuando estas imágenes ocurrían en el feriado bancario de 1999, dice el expresidente Correa, desgarra el alma, que es prácticamente lo que está ocurriendo el día de hoy. Este video no es del 99, es actual. 1999-2021. Tragedias llenas de dolor que tiene el mismo denominador común. Lazo Guillermo. Gracias por tanto. Y también ante la posible desolución de la asamblea que dijo el presidente, respondió lo siguiente, el expresidente Correa. No dijo Lazo que en 100 minutos arreglaría todo, alguien tiene el video, ¿cómo pueden llegar farsantes así a la presidencia? Cierto, cortesía de la prensa corrupta, prohibido olvidar. Y a continuación les voy a poner el video de los 100 minutos, para que usted no tenga dudas. Pero eso sí amigo, comparta el video. Porque este desastre no aguanta más, tenemos que corregirlo. Y es posible hacerlo en 100 minutos, en 100 minutos. Lo más relevante de este video es a quien se lo dijo, a Rafael Cuesta Caputi. No sé si usted pudo apreciar la cara que puso Rafael Cuesta Caputi como una cara de incredulidad. Pero lastimosamente el presidente, en este momento, se olvidó ya de aquella promesa. Disolución de la asamblea significa, elecciones presidenciales y legislativas, cruzada. Eso es lo que está clamando Ecuador, y es la solución para este desastre de gobierno. La cobardía e irresponsabilidad de Lazo, no lo va a hacer. Sabe que será arrasado. Vamos a elecciones. Y es que la última esperanza de Lazo, es la que yo les comenté al inicio. Es quedarse 6 meses en el poder, y hacer y deshacer. ¿Pero será que el Ecuador se lo va a permitir? ¿Usted se lo va a permitir, ecuatoriano? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerde amigos, compartir este video, seguirme, suscribirse, también darle click al botón de unirse. Nos vemos más tarde con más información. Los espero.